En este 2017 recibimos una de esas entregas que en ocasiones nos brinda la franquicia NBA 2K y es que NBA 2018 llega para marcar un nuevo referente en el género. Temporada tras temporada, 2K Sports y Visual Concepts no rebajan ni un ápice en listón de la ambición y se empeñan en demostrar que siguen siendo los mejores en la simulación deportiva. Pero cada cierto tiempo se inventan una nueva característica que sorprende. Este año es el turno del barrio. El barrio es un entorno abierto, ya que lo recorremos libremente, y también social, al compartirlo con decenas de jugadores con los que nos encontramos y podremos interactuar. En él están integrados todos los aspectos del modo Mi Carrera, desde la propia carrera profesional de nuestro jugador en la NBA hasta los partidos y competiciones callejeras, pasando por tiendas y locales donde personalizar a nuestro alter ego con ropa, calzado, tatuajes o cortes de pelo. Además, también hay una gran diversidad de actividades menores con las que seguir progresando, como un gimnasio para fortalecer nuestro físico o un espacio de recreo, la zona 2K, con un juego de preguntas y respuestas o donde también hay un hueco para las apuestas deportivas con los partidos reales de la NBA. Desgraciadamente, no todo es tan positivo, ya que todo lo que conseguiremos será a cambio de V.C., la moneda virtual ya conocida que deja las puertas abiertas, una vez más, a los tan indeseados micropagos. En definitiva, después de introducir por primera vez la narrativa en este modo de juego, ahora 2K introduce lo que podríamos considerar la mayor sensación de libertad jamás ofrecida en esta modalidad. Sí, también vamos a ver cierto hilo argumental, pero quedará en agua de borrajas cuando veamos lo que nos espera después. Pero Mi Carrera no es el único modo que se ha visto mejorado. También Mi General Manager llega con su propia narrativa, aunque esta no tenga gran peso, para presentarnos la historia de un exjugador retirado antes de tiempo debido a una grave lesión de rodilla. Esta trama no es sino un adorno para lo que es un modo manager completísimo en el que manejar todas las vicisitudes de nuestro equipo favorito, como los contratos y la moral de los jugadores, la pizarra en el entrenador y, por supuesto, el control de las futuras estrellas, repartidas por todo el mundo. El añadido de los nuevos tipos de contrato de la NBA no hace sino añadir más profundidad y complejidad a un modo ya de por sí completísimo. Y como no, hay que hablar de Mi Equipo, otro de los modos favoritos de los jugadores. Consiguiendo y coleccionando cartas de jugadores debemos construir el equipo de nuestros sueños, teniendo además la posibilidad de personalizar completamente tanto el pabellón como el logo o el uniforme del mismo. A los modos ya conocidos como Dominación o los Desafíos Semanales, hay que añadirle esta temporada a los desafíos de calendario, con 30 retos por cada uno de los 30 equipos de la NBA, lo que nos deja un total de nada menos de 900. De lo que no cabe ninguna duda es de que NBA 2018 sigue ofreciendo un nivel de simulación fantástico. Ante las críticas recibidas en la edición del año pasado, donde resultaba especialmente sencillo robar balones, se ha tomado buena nota y se ha fortalecido la defensa, pero a nivel más profundo. Por ejemplo, tanto el bloqueo y continuación como el Alley U, son dos jugadas sin la efectividad de otras entregas, lo que unido a la comunicación defensiva de nuestros compañeros manejados por la inteligencia artificial, hace que no dejemos nada al azar y tengamos al ataque perfectamente maniatado. Sin embargo, esto no quiere decir que no se dispongan de las suficientes herramientas para conseguir anotar. Uno de los mayores cambios en ataque lo apreciaremos en el medidor de tiro, más discreto y donde la efectividad del jugador que lanza es clave. También, las nuevas animaciones hacen que para conseguir una buena y equilibrada posición para tirar, requiera de un poco más de tiempo, con lo que no veremos los festivales de triples de anteriores entregas. Visualmente, NBA 2018 no solo mantiene el nivel ya visto, sino que lo eleva ofreciendo a los modelados de jugadores mejor que nunca, donde pocos son los que no están recreados perfectamente. El New Motion Engine nos deja así unas escenas de transición tras canasta o unas repeticiones espectaculares, además de una mayor credibilidad al gameplay. Así, NBA 2018 representa una de las mejores entregas de la franquicia, lo cual es mucho decir. Lejos del conservadurismo de NBA 2017, esta edición ofrece las suficientes novedades como para que sea, de nuevo, imprescindible para los fans del baloncesto, pero el barrio supone una característica que veremos copiada en otros juegos deportivos en años venideros. ¡Suscríbete al canal!